Para resolver esta división, empezamos viendo el número que está para este lado. Como este 3 es menor que el que está por aquí, entonces pedimos ayuda al otro número, o sea, se convierte en 32. Como 32 ya no es más pequeño que esto, ahora sí comenzamos. A ver, 4 multiplicado, ¿con qué número me da este 32? A ver, aquí está, y es 4 por 8, 4 por 8, 32, así que el 8 viene por acá. 4 por 8, 32. Ahora, para restar, se resta esto primero, acá. 2 menos 2, 0, porque se están restando números iguales, ahora por acá. 3 menos 3, 0 también, pero ya hemos puesto suficiente que esté 1. Como ya no hay número que pueda bajar por acá, acá termina, el resultado sería 8.